Hoy vamos a hablar del sésamo. El sésamo es una semilla que tiene sus orígenes en la India y en África, pero que cada día se utiliza más y se cultiva más en nuestra sociedad, porque tiene muy buenas propiedades y además porque tiene un sabroso sabor. El sésamo es una semilla muy nutritiva, por ejemplo contiene gran cantidad de calcio, es uno de los alimentos más ricos en calcio después de las algas, mucho más incluso que algunos lácteos. También tiene mucha fibra, entonces ayuda a regular el tránsito intestinal y también tiene lecitina que es muy buena para reducir los niveles de colesterol, por eso se utiliza también como un buen complemento en dietas para gente que tiene que hacer una dieta cardioprotectora. Al ser una semilla se trata de un alimento muy rico en grasas, pero son grasas poliinsaturadas y son grasas muy buenas, como ya hemos dicho, por ejemplo son grasas cardioprotectoras. Podemos encontrar el sésamo en distintos formatos, por ejemplo podemos encontrar el aceite de sésamo puro. Este aceite es bueno como el aceite de oliva para cocinar, porque resiste mucho las temperaturas, no se oxida. Hay otros aceites vegetales como el aceite de girasol, por ejemplo, que se oxida más fácilmente, pero el aceite de sésamo no. El aceite no tiene calcio ni tiene fibra como podría tener la semilla, porque simplemente estamos extrayendo la grasa de esta semilla. Se puede utilizar para aliñar ensaladas, por ejemplo, se utilizan mucho las ensaladas de algas o en nuestras ensaladas tradicionales también está muy rico. También podemos encontrar las semillas. Lo ideal es que las tomemos siempre o tostadas o molidas, porque al ser tan fibrosas, si no van de esta manera, pues no vamos a asimilar sus propiedades, simplemente pasarán por nuestro intestino sin absorber absolutamente nada. Si queremos digerir el calcio, es bueno que vayan tostadas y que las mastiquemos también. Y si no las vamos a masticar, pues molidas. Aquí las tenemos tostadas, por ejemplo. Son muy olorosas, la verdad, y tienen un sabor muy agradable. Se echa mucho ahora en los panes, las habréis visto en los típicos panes de hamburguesa, pero también en los panes de semillas que nos hacen hoy en día, pues también las tenemos. Otra manera de tomarla es como condimento en lo que se llama el gomasio. El gomasio es una mezcla de sal marina con sésamo molido, por lo que vamos a asimilar muy bien sus propiedades. Este gomasio que tengo aquí además tiene algas. Es el que tenía hoy, pues bueno, además es otra fuente de calcio, entonces ya estamos tomando un condimento buenísimo para nuestros huesos. Como veis, va todo molido. Esto para alinear, por ejemplo, y para salar. En vez de utilizar la sal, si utilizamos esto, pues estamos echando mucho más calcio y mucha menos sal. Y la sal siempre es sal marina, o sea que es sal de buena calidad. Y por último, hablar del tahín. El tahín es una crema de sésamo. Es una crema que tiene un sabor muy fuerte, la verdad, porque claro, sabe mucho a semillas, como si fuera una crema de fruto seco. También es energética. Esto viene bien, por ejemplo, para personas que estén ganando peso, porque tiene bastantes calorías. Con esta crema se pueden hacer muchas salsas. Por ejemplo, un ejemplo de salsa buena para una ensalada puede ser hacer una salsa de tahín y miel. Queda buenísima. Se puede mezclar con un poquito de limón, un poquito de miel, incluso un poquito de yogur, si queremos. El tahín, hacemos bien la mezcla y es una buena salsa para una ensalada. Se me olvidaba decir que en el aceite es muy importante que compremos siempre aceite de primera presión en frío, para que no esté oxidado y para que sea un aceite de muy buena calidad. Os recomiendo que lo probéis porque realmente tiene un sabor bueno y será muy bueno para vuestros huesos.